El matón La Conga, su esposa Adriana, para su hija Emily, a Jenny Bona Norte. Para Chucky 3 puntos tenemos saludos para Sophie y para Mimi tenemos saludos para Oscar, Farmacos 12. Ahora sí jóvenes, vámonos hasta Colombia y el tema nos dice... Se llama San Roque. ¡Ajá! ¡Sabor! Vamos a bailar con sabor a Colombia y va dedicado para la familia Preciado Ponce. Hoy presentes en este programa. ¡Vamos a bailar! Se llama San Roque. Ahora ese trombón. Ahí va para el sonido del papi. ¡Ajá! ¡Dice! Vamos a bailar sabroso con sabor a Colombia. Y nos dice... Ahí va para Isaac Mateo, el calaco. ¡Va la quica! ¡Sabor! ¡Mix de Lotería. ¡Échale sabor! ¡Vaya! Veniendo Loteza. Ahí va para los cocas. Y va la banda de Naucalpa. Para Mario de la Colonia Guerrero. ¡Sabor! ¡Sonido! ¡Propuestas! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Organización Montenegra. ¡Sabor! 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 para el Molino Junior, y el Timmy, para Semi, Niñas de Cuidado, a Cacinto, el Edu, todos los decentes, para Dulce, solo para Dulce, Dulce, Casita Serenal, toda la familia Preciado, ahí se ha sonido a Madreus, para Magal y Barajas, toda la sociedad alcohónica, en los ambas largas, ajá, dedícanselo a la señora Pilar, con mucho cariño para su mamá, de la señora Adriana, ahí en Trasgaratcico, Puebla, Barajaito, toda la familia Zompa, Flexi Six, y Flexi Six, ahí va para el camello, Sensación Morigua, todos los incomorables, niños bandasmas, el buitre, Colón Impulsora, el Jones, Gris, Wendy, ajá, llegó la organización Sermi, ajá, ahí va para el amigo Oscar, vámonos, ahí Zomaina Mendoza, Unidad de Rosario, la pequeña Gigi, Santa Catarina, la que te la rima, digo la que domina, ahí va para la chango, y el dote, ajá, sabor, ritmo y salsa, ahí está mi sobrino Fernando Casillo, y mi primo Billy Berto, sí, ajá, DLS, Pezuca, la pequeña Lupita, el borrego, sabor, para la pala Aguiles, toda la vida hacia Aguiles, sonido que hay rumba, el Seca Lidra, allí en Galatraco, el Wichirich, llegó la organización Baila Como Puedas, ponle lucesitas, ajá, el club de baile, el Paco, ajá, ahí va para el capitán de la López Mateos, sonido propuesta colombiana, toda la tercia loca, el Cavernas, familia Ramos, allí en la Cuchara del Sabor, ajá, organización Baila Como Puedas, Zapotlán de Juárez, toda la zona 7, mix, Pedro y el Dote, ajá, sino para el espectaculito y el Tadeo, Padrino Sá, ajá, inalcanzables Balmeros, ajá, Sony Locos, Ale, Riga, Lego, Solo para El Mudito Llegó la banda de la calle de Zapata El Mudito Sonido de la banda Sonido de Montecargo Vargando la diferencia Todos los sanzanios Y Zapalapa Saludos al sorprendente 6 El Pepita Su compadre el Gufi Sabor Para los solidarios de corazón De parte del Beto Mix Superamana, Ciudad Nesta Indomobles de la Sonza Allí en Las Vegas de Mala Solo para Alice De parte de Rubén y Adrián Amistad Caribe ¡Vámonos! A Isabayra Mendoza Para el Pelanchas Vega Toda la familia Vega La gente de Playa del Carmen Todos mis ahijados Los parroicos El Jones y el Chris Allí en San Miguel Topilejo ¡Ajá! ¡Ajá! El sabrosito del Peñón ¡Ajá! Y se van a la conga Y sonidos son clave de oro ¡Se va! ¡Se va la cumbia! ¡Ajá! 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 Tenemos saludos en este programa Para Angie Para Angeline La gente que nos está sintonizando Allá en la Colonia Impulsora El Buitre Tenemos saludos para Dulce 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 Tenemos saludos en este programa El Buitre El Buitre